¡Esto de ver! ¡Dios! 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 ¡Ey! ¡Ey! Mara y avare, re mara y avare ¡Ey! ¡ót� los! ¡Ey! ¡M travüs! ¡Ey! ¡And nos! ¡Sumir! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vol, ne a ni añe guay ¡Vol, nos! ¡Ey! 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 ¡Pre vaga en os evaporada ¡Ey! ¡Se neren! ¡Ey! ¡Se m age mara ¿Qué es lo que me ha dado? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yassu Daji Sambale Nandolala Nimaata Yassu Daji Sambale Mamdani Muldimani Rai Rai Kukulma Yassu Daji Sambale Nandolala Nimaata Yassu Daji Sambale Mamdani Muldimani Rai Kukulma Yassu Daji Sambale Nandolala Nimaata ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!